¿Qué es el programa de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Hoy, hasta la mujer de la Iglesia de la Iglesia me amenazó. Yo sé, yo sé, ella me dijo que usted le dijo como que él no era un santo, es verdad. Yo, yo ya me llame, yo supe todo. No, yo no, yo no, yo no, no. Déjame decirle, no fui yo que le dije, ya sabe que no fui yo. Fue un compañero de Ivana que estaba en la humedad por otro caso, que estaba no ahí al lado. Y él le vio, ella vio, él vio cuando ella me tiró la foto y me dijo, y ahí mismo yo le dije, dime, ¿cómo usted hace eso? Me dice, y le dije, no, que tú sabes lo que tú hiciste, que yo creo que no, y entonces yo le dije, pero mi mamá, yo no sé de eso. Y ella se fue. No sé por qué yo le explique, pero está bien. Déjame yo explicarle a usted que yo lo que tengo por mi vida y la vida de mi papá, mi mamá y mis hijos y mi mujer, que yo sé que quizá ya usted sabe. Sí, yo lo sé, yo sé todo. Es lo que yo, yo, tengo por eso, porque usted sabe que, que yo lo que le voy a decir, usted sabe que ellos pueden mandar a matar a mi familia. No, yo no me voy a hacer nada, porque ellos saben que, 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 que yo sé que fue en ellos. Y ellos no pueden hacer nada. Y el que estaba, entonces ellos, entonces ellos, ellos están pagándole hasta los policías. Ellos le pagan hasta los policías para que digan que fui yo. Oye, yo me llevo a decir, yo soy tan, tan sincópata que le pagaban a los policías para que digan que fui yo. Sí. Esa gente me desbarataba, me iba a desfaltar, me llamaba a matarme. Sí. Pero dígame, la verdad, quién en él, quién fue. Espérese, que la voy a. Entonces, la foto esa que usted me mandó. Sí. Usted sabe que se, Gerard. Sí, yo sé, claro. Y sé cuál es Ronald. Ese fue que lo mató, ¿eh? ¿Eh? Ese fue que lo mató. ¿Quién? Y el negro. Ese y el negro fue que lo mató. Gerard. ¿Me entiendes? A mí. Pero quiero fue que lo mató. Y el negro. A mí me dié. Sí. Oye, a mí me dié seis mil pesos para que yo busque la volante. Y oye, porque yo le dije, porque yo me expliqué en el caso. Y yo le dije que yo no llegaba ahí. ¿Por qué? Porque yo no iba a comer con que él me dé ese acto. ¿Me entiendes? Porque yo de que me ablande, es que me agarra yo una vez rechace la misión. Sí. ¿Quién fue que te habló del tema? Porque. Gerard. Y Hugo. Sí, sí. ¿Quién mandó a Gerard? Yo lo voy a decir. Pero yo antes de decirle, yo quiero que usted me prometa que usted me va a cuidar mi familia. Yo te la voy a cuidar y te voy a cuidar tu familia, amigo. Te lo prometo. Yo soy un hombre de palabra. Yo te voy a cuidarme y usted te asegura que yo. Claro, claro, claro. Yo estoy inconsolado. ¿Usted? Porque yo lo vi, yo vi hasta el video de usted llorando. Sí, no. Yo estoy lleno de odio porque ellos me usan a mí. Sí, yo sé. Yo andaba atrás de ellos y cuando me agarran, yo andaba atrás de ellos cuando me agarran. Sí, porque ellos usan. El negro estaba preso, el negro estaba preso y Gerard estaba escondido por ahí. Porque más o menos yo no sabía las ubicaciones de él. Yo estaba tratando de dar con él. Sí. Porque yo le llegué a todo. Que ellos lo que me dicen a mí al medio, me busquen a mí como que hay que quedar yo. Sí. Entonces. ¿Entiendes? Sí, yo sé. Porque yo... Yo voy a mandar una foto a mí para usted allá. O la verdad, yo creo que yo la tiene usted. ¿Tú crees que yo pueda pasar con mis condiciones? No, yo tengo todo tuyo, yo no me mande nada, dime nada más, quiénes son los de arriba. Que yo también lo sé, pero quiero oír y asegurarme, ¿quiénes son? Yo estoy preparado. Porque así como te metían al medio, han querido meter mucho. Y hacen nota de vos, yo sé todo. Que Chelo hace todo eso, yo sé todo. Sí, claro, porque ellos tienen un coro, ellos tienen un coro. Llega del negro, relájate, una manada. Ellos son por lo que ellos tenemos por mi vida. No, pero que ellos no van a hacer nada. Dime, yo te voy a defender y tú vas a estar conmigo. Si tú quieres, yo le pido a la familia mía que te suelten. O yo hablo, pero yo no quiero que tú le digas la verdad. Yo quisiera que usted haga eso, que yo... Yo quisiera que usted haga eso para que usted vea que yo se lo voy a matar a Gerard también. Si me dejan para que ya ustedes estén en paz. O hasta la familia del le mando, si usted quiere. Usted además tiene que ir si me dejan de este, por lo que él hizo. Sí, yo sé, yo lo localizo. Pero dime, ¿quién le pagan a Gerard? Porque Gerard te lo dijo. César, el abusador. ¿Y quién más? Él me dijo eso. César y que es un socio de él. Él la madre no me dijo el nombre de los demás, o César y otra gente. ¿Y cuál es la otra gente? Dime. Dime, mi hijo. Dime, eso es lo que lo que dice mi papá, que él no me dio el nombre de otro lado, fue César. Es que me... No, mi papá, mire, yo se lo juro, yo no estoy contando. César, yo no estoy contando. César, yo no estoy contando. César. César. Pero no me dio nombre. César, ¿quién? Un compadre de César, no me dio nombre. ¿Cuál es? Un compadre de él, no me dio nombre. Un compadre de César. Pero, más o menos, ¿cuál es ese? ¿Eh? Eso te lo dijo Gerard. Eso te dijo Gerard a ti. Vamos. Eso te dijo Gerard a ti. Aló. No, no, no viene, papá. Que si eso te dijo Gerard a ti, que fue... Que fue... Un compadre de César y César. Dime, yo me dame. Que quién fue que te dijo que fue César, que mandó a hacer eso, y el compadre, Gerard. Aló. 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 Sí, sí. Dime, me oye. Aló. 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 Me oye, mi. ¿Cuándo? Aló. Aló, yo no te voy bien. Sí, dime, dime ahora. Aló. Aló. Sí, sí. Dime, aló Sí, yo lo oigo Que quien fue que te dijo a ti Esa información Que fuese el que pagó Quien fue que te dijo Dime, mi hijo Que quien fue que te dijo Que fuese el que pagó Y ustedes sabían A quien era y todo, verdad Ustedes sabían que era hijo mío y todo Ustedes sabían que era hijo mío y todo, verdad Que ustedes sabían que Ese muchacho era hijo mío, Jerry Aló Aló, me oye Que si ustedes sabían que ese muchacho era hijo mío y todo Que fue Jerry el que me dijo eso Que Aló 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 Pero yo sé que fue Jerry el Pero yo digo Que quien fue que me dijo esa información Sí Que era el mío, mi papá Que era el fue, mi papá Pero yo digo Ustedes sabían Que era para Jerry el hijo mío, verdad ¿Eh? Ustedes sabían que era para Jerry el hijo mío, verdad Yo no, yo no ¿Eh? No, mi papá Dime la verdad, eso no es nada Porque ya lo que está hecho está bien Yo no sabía de verdad, mi papá Ah, yo no sabía, mi papá de verdad Sí Pero Ajá Oye ¿Y dónde fue que le pagaron a Jerry? Ah, yo no estoy oyendo ¿Y dónde fue que le pagaron a Jerry? Fue 40 mil dólares Que le dien Ajá Ajá ¿Ande fue que él fue y buscó su cuarto? Eso sí, yo no sé Si era mi papá Porque usted sabe que Que hay para allá Yo no sé Porque usted cree que tiene un patate Y él nunca quiso ¿Verdad? Sí, mi amigo Y Chelo Fue que lo contrató a él ¿Verdad? ¿A qué? A Jerry Él dice que sí Que fue Chelo Chelo Y Y Y Y Y Y Y Y Y gringo ¿En qué pito toca? Ah, no Eso Yo 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 No Yo No Yo Yo No Yo 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 Por esa palomaría Mi papá El Yo Sube Yo Sube Sabese de Domingo Sí 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 Está bien No No Está bien Yo Tu chido oiga y el negro y un blanquillo que tenia en un hyundai tenia un sonata blanco ellos entran a la discoteca donde estaba entendiste ya el negro y el así ellos lo estaban haciendo por el íntegra de él y de la mujer y yo creo que yo pensaba que yo lo voy a cooperar porque usted es como mi papá y yo creo que usted está hablando ya como mi papá y si yo ya sabio que era así que era esa persona que era usted yo esa persona yo ni le hago la transa ni la motorista ni nada porque yo me fui aparte de eso porque yo no puedo de usted usted me ha presido una gente que me hablaba antes de que se jugó a seis mil y digo si venga porque después a mi no me hace padre porque mi mamá tiene Estados Unidos y usted lo sabe ya si pero yo digo eh entiende Bucu es el que se manejó Bucu es el y que? y que? que no viste en el abulano que no lo viste oye? que no lo viste en Villa Colina y por que no lo viste separado? si llega para allá para allá ellos tienen relaciones Entonces yo super poco con la volante yo conseguí que ellos tienen relaciones como con gente, con policía, porque ellos, ellos, no tienen que ir para allá. La volante desapareció, el que vio que la UB se movió, el dice en el pollo, el vive en la puya. ¿Cuál es? El que volanteó. ¿Le dice? ¿Y no fue un volante? El que le dice, ¿no? Ángel. ¿Eh? No la caí en el orden a tejido. Esa caída fue la caída de tres paradas y de ancho para poder recibir la familia de esto. ¿Eh? 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 Claro. ¿Y no fue un volante? Sí, digo, no, hay que irme a mi a mi que era, no lo estoy diciendo a papá, mira, es que yo tengo un problema, Yo lo que quiero es, pero ¿Quién te dio lo que te pago a ti? ¿Quién te dio lo que te pago a ti? ¿Quién te pago a Gerard y para que Gerard resolvieran a la victoria? Dime la verdad, tú estás hablando conmigo y yo le di tu palabra, yo hablo con tu hermano. ¿Todo hermano? a buscarlo cual para darme mis seis mil pesos por lo que yo le conseguí de ir para allá yo lo vi a pedir 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 que precisión voy a tener yo para dispararte pero entonces entro a la discoteca y llegan llegan entran para la discoteca para allá y le tiran y le tiran a Gugu también déjame que el policía se va y me siento que le pase el teléfono no pero dime dime espera dile que me da un minuto Palo Palo sal 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 ¡Gracias!